Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, al señalar que nosotros es la palabra más poderosa que puede cambiar la realidad social, el alcalde Américo Zúñiga Martínez reconoció el esfuerzo que realiza la sociedad jalapeña organizada para involucrarse y cooperar en la transformación de su entorno. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se acabó la gallina de los huevos de oro porque México ya no produce tanto petróleo como antes. Calificó de injusto que se compare los precios de las gasolinas con algunos estados en la Unión Americana, ya que allá se ubican las refinerías. Por el contrario, aseguró que los precios en México son más bajos que en Belice, Guatemala, incluso en comparación con Cuba. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos, así como para promover las relaciones justas y una buena calidad de vida para todos quienes participen en ella, declaró Miguel Ángel Escalona Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. La construcción de un centro comercial destinada para artesanos y productores veracruzanos se anhela lograr en menos de 10 años. Darío Fabián Hernández González, director del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, refirió que al concretar dicho entorno contribuirá a la reactivación de la economía. Más de 10.000 veracruzanos fueron repatriados en el 2016 y se espera que durante este año con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aumente la cifra considerablemente. El secretario de Salud, Irán Suárez Villa, informó que el Hospital del Niño Veracruzano, antes Torre Pediátrica, presenta deficiencias estructurales, además de que su verticalidad impide la comunicación entre los pisos, lo cual dificultará los movimientos de los pacientes. La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, aseguró que una de sus prioridades como bancada será lograr que el Estado se declare en impago de los créditos contratados. El club chileno Unión Española confirmó ayer la llegada del futbolista Fernando Meneses, quien hasta la temporada 2016 desarrolló su carrera en Tiburones Rojos de Veracruz. Con educación de calidad, nadie podrá, ni el hombre más poderoso del mundo, frenar las inversiones y los empleos en México. Manifestó Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, quien precisó que la reforma educativa es una ventaja comparativa. Ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico al teléfono 813 78 20 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.